Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que ahora, el meón del furrial viene con tres nuevas arremetidas tres nuevas ideotas de esas grandotas en las que ataca, embiste contra varios elementos o factores de la política primero, la que no lo deja dormir y le quita el sueño, contra María Corina Machado, a quien él por cariño la llama la Sayona préstenle atención a esto, primera embestida de Diosdado Cabello, el meón del furrial y ya volvemos, escúchenlo esas grandes manifestaciones no las van a sacar ellos, no las van a poner, pero sale la Sayona con una foto ¿cómo se llaman esas fotos que son así? panorámicas, de mentira, ¿no? porque las toman así yo estuve al lado, ¿vale? porque nos salimos juntos, pero nos encontramos en el camino ¿qué te pasa? nos encontramos en el camino, entonces yo veo, yo veo que pasaría allá, Dios mío, que pasaría en ese pueblo y cuando veo una camioneta, como 30 motorizados, así, como en un círculo, porque los, ¿cómo se llama? Fernando A, los ordenan y 20 personas alrededor y toman una foto y con eso lo transforman en 200, 300, 400, 500 y hasta mil personas, nosotros no sabemos hacer eso, nosotros no sabemos hacer eso bien, como lo escucharon, el personaje allí se hace el que no sabe, él se hace el que no sabe el chavismo nunca sabe cómo, cómo es posible que hagan concentraciones con poquita gente y de repente aparecen miles de personas, cuando ellos son expertos en hacer ese tipo de montaje de fotomontaje, de videomontaje, recuerdan cuando se dio lo de Puente Yaguno que los especialistas analizaron y encontraron que habían modificado los videos y lo mismo habían hecho en las marchas, donde ellos cortaban pedacitos y con Photoshop los modificaban, los alteraban, cosa que puede hacer un diseñador gráfico fácilmente entonces ellos dicen que hay María Corina, la que en portuguesa y en el Zulia, porque ellos están arrechísimos por la asistencia impresionante, tanto en portuguesa como en Zulia, que fue arrasadora, esa multitud de gente no llegó a compararse en nada a la concentración de Maduro en el Zulia, jamás y nunca, y mucho menos pues a la que hizo allí en Guarena donde fueron realmente tres pelagatos y yo lo publiqué por este canal y le subí el video donde se observa que no habían sino realmente tres pelagatos y Maduro pegando gritos, bueno, él está hablando de esa experiencia, sin embargo pues él le quiere echar el ganso a María Corina y como no se siente feliz no haya más que decir sino que en otra parte en otro video que no lo iba a mencionar hoy pero se me vino a la mente y lo voy a mencionar por ahí andan diciendo que Edmundo González anda enfermo, que pobrecito si le da un patatús en una de estas marchas la culpable sería María Corina, bueno, eso es el nuevo, la nueva preorata que utiliza esta gente para tratar de restarle ánimos y fuerza a Edmundo González porque Edmundo pa' todo el mundo. Bueno, esta es la primera, vamos a hablar de la segunda, préstele atención a lo que dijo el meón del furrial en este segundo audio y ya volvemos. ¿En serio señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? ¿Por qué? ¿Quién le da derecho a usted hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra transición. Pero más allá de eso, porque fíjense, esto es, esto tiene mucho que ver, este es un funcionario norteamericano, usted no trabaja por el gobierno colombiano, vean dónde estaba adelante, verifiquen dónde estaba adelante de ser canciller de Colombia. Ahí habló en inglés, ¿verdad? En inglés, para que lo entiendan los amos de allá de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos hablan aquí con los opositores. No, el chavismo está dispuesto a una transición, ya ellos quieren entregar. ¿Queremos entregar? ¿Verdad nosotros queremos entregar? ¿Nosotros estamos dispuestos a capitular? ¿Estamos dispuestos a traicionar a un pueblo? ¿A traicionar esa esperanza que anda en la calle? Jamás, jamás, señor canciller. Ocúpese de los asuntos internos de Colombia que tiene problemas que jode. Parejo, para que usted se esté metiendo en los asuntos internos de Venezuela. Muy grosera esa declaración. Es inamistosa esa declaración. Inamistosa esa declaración. Sabemos que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Lo sabemos. Viene de allá, designado por ellos. Por eso sacaron al anterior canciller y lo nombran a él, para que ejecute estas operaciones. Dime con quién has hablado tú de transición, canciller. Habla completo, ¿verdad? Habla con... Seguro hablaste con la señora Lasayona, seguro que hablaste con El Inmundo, seguro que hablaste con Leopoldo López, con Julio Borges, porque con un revolucionario no hablaste de eso. Ni ha estado jamás en la agenda. Esos son los salidos, o los metidos. En algunos pueblos le dicen metidos. Y en otros salidos, los entrépidos. Los que no tienen nada que decir. Entonces dice, voy a declarar para que mis amos me escuchen. Bien, como lo escucharon, señores y señores, el tipo estaba arrechísimo. Literalmente estaba arrechísimo y arremetió contra el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Porque Luis Gilberto mencionó en una entrevista, habló de la transición tranquila que tanto Petro como Colombia esperan para Venezuela. Y de una vez vino la reacción de Diodado, ¿en serio? ¿En serio, señor canciller, en verdad? ¿Quién lo mandó a usted a dar esa declaración? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de los Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? ¿Para quién? Porque ¿quién le da derecho a usted hablar de la transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado usted para hablar de la transición en Venezuela? Cuestionó Cabello en su programa semanal de televisión con el mazo dando, que pronto será con el mazo recibiendo. El número dos del chavismo aseguró de que la única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra transición. De eso te voy a hablar más adelante en el tercer cemento. Cabello aseguró que Murillo es un funcionario norteamericano al referirse al cargo anterior como embajador de Colombia en Estados Unidos. Y dijo, usted no trabaja por el gobierno colombiano. Vea en dónde estaba antes. Verifiquen dónde estaba antes de ser canciller de Colombia. Y habló en inglés. Va en inglés para que lo entiendan los amos de allá en Estados Unidos. El tipo esto lo dice porque el tipo todavía no ha podido pasar el nivel uno de inglés. Y este igualito que Maduro, comiendo hamburger, porque todavía no sabe comer hamburguesa. Entonces, como están en ese nivel uno de Wichu, el de Open Inglés, por eso ellos están así. No quieren pagar el curso de Open Inglés tampoco. Ellos están buscando expropiarlo, ¿vale? Reiteró que el régimen chavista jamás estará dispuesto a capitular e instó al canciller colombiano a ocuparse de los asuntos internos de su país. Ocuparse de los asuntos internos de Colombia que tiene problemas que jode. Parejo. Para que usted esté metiéndose en los asuntos internos de Venezuela. Muy grosera esa declaración. Es inamistosa esa declaración. Inamistosa. Repitió otra vez esa declaración. Sabemos que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Lo sabemos. Viene de allá. Designado por ellos. Por eso sacaron al anterior canciller y lo nombran a él para que ejecute estas operaciones. Fustigó al meón del furrial e insistió con su cuestionamiento. Dime con quién has hablado tú de transición, canciller. Habla de verdad. Habla completo. Seguro hablaste con la Sayona. En referencia a María Corina Machado. Seguro que hablaste con el inmundo. Haciendo referencia al mundo González. Seguro que hablaste con Leopoldo López. Con Julio Borges. Porque con un revolucionario no hablaste. Bueno, yo cambiaría esa palabra. Revolucionario. Yo lo diría con una pátria. Mentiroso. Corrupto. Hijo del Averno. Como los que están en el liderazgo chavista. Yo creo que no. Creo que el canciller colombiano todavía no ha hablado. Porque no se les olvide que mientras este ataca de que el canciller trabaja para los Estados Unidos. Maduro y idiotado para quien trabaja. No es para Cuba. O se les olvida ese pedacito. ¿A quién les han regalado tantas cosas? ¿Les tienen aquí en la palma de la mano? Mientras un médico gana miserableza. Un médico venezolano que sale como cirujano de la Universidad de los Andes o de las universidades prestigiosas del país como médico cirujano. A los médicos comunitarios ganan 10, 15, 20 veces más de lo que gana un médico que sí se echó, se hacebo, sino de los que saben de verdad. Ah, pero no. Este tipo de vendepatria mira como siempre la paja que está en el ojo ajeno, pero no mira la viga que tiene en el ojo. Ese dio dado cabello. Vámonos con el tercer audio. Préstenle atención a este tercer audio que tiene que ver con el segundo, pero le voy a dar otro enfoque. Préstenle atención. La única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra transición. ¿Qué? Porque ellos hablan aquí con los opositores. No, el chavismo está dispuesto a una transición. Ya ellos quieren entregar. Queremos entregar. Nosotros queremos entregar. Nosotros estamos dispuestos a capitular. Estamos dispuestos a traicionar a un pueblo. A traicionar esa esperanza que anda en la calle. Jamás. Jamás, señor canciller. Ocúpese de los asuntos internos de Colombia que tiene problemas que jode. Bien, como escucharon, señoras y señores, en esta parte, Cabello está hablando una poderosa señal. Ellos no piensan entregar. Ahí lo está diciendo. No están dispuestos a entregar. Aquí la única transición que va a haber es hacia una transición socialista. Y eso que lo quiere decir. Cuidado con eso. Y se lo dije en la primera parte. Yodado Cabello, el mión del Furrial, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo durante su programa con el mazo dando. ¿En serio, canciller? ¿Quién lo mandó a declarar esto? Bueno, se metió con él. Dijo que era un funcionario colombiano. Pero recalcó que ellos no van a entregar. Digo, así mismo mencionó que Estados Unidos habla con los opositores. No, el chavismo está dispuesto a una transición. Ya ellos quieren entregar. ¿Queremos entregar? ¿De verdad nosotros queremos entregar? ¿Nosotros estamos dispuestos a capitular? ¿Estamos dispuestos a traicionar un pueblo a la esperanza que en la calle? Dios dado, el 10% de la gente no es la esperanza de la calle. Y ahí es donde volvió a decir, señor canciller, ocúpense de los problemas de Colombia que tienen que joder. Pero nótese que ellos están hablando de que no van a entregar en las elecciones. Por eso la distancia. Pueden pasar muchas cosas. Entre el 28 de julio y el 10 de enero. Ojo, se lo vengo diciendo. Igualito saldremos a votar. Porque recuerde que si no salimos a votar y si no blindamos el Consejo Nacional Electoral, como yo se lo vengo diciendo en la gran propuesta de filósofo 777, que está el enlace en la descripción del video y está en la última tarjeta de este video. para que lo vea. Allí donde están las cuatro diapositivas al finalizar el video. En la parte inferior derecha, ahí está. La gran propuesta de filósofo 777. Si no lo ha visto, véalo, dele like y comparte ese video en todas tus redes sociales. El objetivo es que todos los millones de venezolanos tienen que haberlo visto para que podamos blindar el Consejo Nacional Electoral para que llegue a la cabeza de los partidos políticos y podamos defendernos. Si no lo hacemos, quedan menos de 80 días. O estamos ya en los 80 días. Y si no lo hacemos, nos van a robar las elecciones. Blindemos el Consejo Nacional Electoral que podemos hacerlo unidos. Esto no se puede hacer solo. Se necesita unidad. Bien, dime cuál de estas tres acusaciones absurdas te llamó más la atención de Diosdado Cabello. ¿Qué piensas de esto que ha dicho Diosdado Cabello, el meón del furrial? Y no olvides que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, tiene dos opciones. Una, sígueme en Telegram como filósofo 777. O búscame en Instagram como filósofo 777 USA. Y sígueme por esas dos redes sociales que yo todos los días subo los videos a esas dos plataformas. También, si eres una persona emprendedora y quieres montar tu propio negocio y no tienes idea, un negocio de comida, de ropa, de calzado, de sandalias, de páginas web, de programación, de marketing digital, lo que está dando mucho dinero también. El trading de criptomonedas para que aprendas a invertir desde tu casa. Lo puedes hacer. ¿Cómo? En autodidactamillonarios.com. Tenemos más de 1400 cursos con el 50% de descuento el día de hoy. No te lo pierdas. Invierte en conocimiento, en saber, en aprender un arte y en hacerlo un meganegocio. Conviértete en un parte de esos cientos de estudiantes que están aprendiendo con autodidactamillonarios.com. Bien, allá te espero. Querer es poder. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.